La Hora de Jiménez 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 Trae Molina, aquí se inventaron una falta, no hay nada, con Chido con Montor, dentro de McDonald's, ¡Alariooo! ¡Rortiz! Ganchi de Anguria, jugada, preparada, viene Xeris de frente, busca pie, ¡gooooh! ¡Le maté ahí! ¡Gooooooool! Ganchi, el exarsenal y dominante Brown, que entrega a Comillon, lo ataca a Riestra, va a Comillon, dos pelotas, dentro con el Tortuga, el Tortuga que descarga con Milton Milton, ¡Adesto el Tortuga! Esperó que la controle Sosa, no entiendo qué hace el Tortuga Fernández, ¿qué no está? Celis, Alaria, Iñiguez, sobra todo el Andriel, mordido, no la pudo, 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 abra a Dios, ya tiene, ya ven, ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!